Tú me hiciste subir y en el limbo habitar En tu luna dormí y nunca soñé despertar Me diste un mundo sobrenatural Tan bello para ser real Perfecto para respirar Cero gravedad Mismo tú mi mundo desde que te fuiste Nada me detiene en caída libre Y voy directo a la soledad Sin ningún aviso todo lo destruiste Me quitaste el suelo y el aire que me diste Y estoy sintiéndome